Aumenta tu autoestima pasando el tiempo Cada día tenemos 86.400 segundos y hay que ver cómo lo utilizamos. El tiempo no es oro, el tiempo es vida, porque el dinero va y viene, pero el tiempo va. Y dependiendo cómo lo administremos, será lo que nos va a suceder. Sepamos que el tiempo cronológico es una cosa, es cuantificable, es decir, se puede medir. Pero el tiempo psicológico es otra cosa distinta porque es una experiencia subjetiva. Uno lo puede vivir como si el tiempo pasara rápido o muy lento. El adolescente vive el tiempo como si fuera eterno. El tiempo no existe y le parece que dura una eternidad porque no hay mañana para él. Ahora, cuando uno entra en la media vida, a los 30 o 40 años, uno se va dando cuenta que el cuerpo va cambiando, que los padres crecen, que algunos amigos se van muriendo, que las enfermedades aparecen. Y se descubre el tiempo. Cuando uno entra en la tercera o cuarta edad, experimenta el tiempo como que pasa demasiado rápido, justamente por la cercanía de la muerte. Cuando uno es chico, quiere ser grande. Y cuando uno es grande, quiere detener el tiempo y volver a ser chico. La gente con depresión, por ejemplo, siente que el tiempo está congelado. Se ha detenido el tiempo. Las experiencias negativas las vivimos como que nos pasaran más lentamente. Y cuando estamos entretenidos, pasándolo bien, sentimos que el tiempo vuela. Y cuando uno está aburrido, parece que el tiempo no termina nunca. Otro punto interesante es que el estrés hace que sintamos que el tiempo pasa muy, muy rápido, porque se tiene la sensación de vivir en un futuro que nunca llega y perdemos el presente. Por eso hay mucha gente que dice, se me fue la vida y no sé en qué. ¿Te has fijado que cuando nos concentramos en el secundero de un reloj, se te hace muy largo el tiempo? O por ejemplo esperar un minuto entero mirando el secundero, o tener un minuto de silencio, se hace muy largo. El tiempo parece como si se estira. Por eso la importancia de concentrarnos en el ahora, porque si vivimos en el pasado o en el futuro, las cosas entonces se nos complican. Por ello, para administrar nuestro tiempo y sentirnos bien en el presente, y aumentar la autoestima con ello, te voy a dar tres consejos que recomiendan los expertos. 1. Hágalo ahora. ¿Tienes que mandar un email? Hazlo ahora. ¿Te acordaste que tienes que llamar a un amigo? Hazlo ahora. No dejes para luego lo que te ha venido en el momento. 2. Prioriza permanentemente. Cuando nos despertamos, hagamos una lista mental, o en una hoja escribe todas las cosas que tenemos que hacer en el día, y empezar a priorizar. ¿Cuál sería la más importante? Las que no pueden esperar. A, B, C… Y hacer antes lo que no nos gusta al comienzo, porque uno por la mañana tiene más energía, y hacer lo que no te gusta se realiza mejor, y lo que gusta se realiza sin esfuerzo. 3. Preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo me está ayudando a mí? ¿Es importante lo que estoy haciendo para alcanzar mi sueño, la meta que tengo? Porque muchas veces nos enganchamos y perdemos el tiempo en preocupaciones, en proyectos, en ideas que no nos sirven. La meta que tengo que hacer para alcanzar ellas,